Sigo en lo mío, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Tengo techo y comida, ángeles que me cuidan Sano las heridas, para mí eso es la bless Quemo uno fino, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Rebeldía y alegría, sin corte de policía Yo vivo la vida, para mí eso es la bless A mí nadie me roba la calma Nadie me roba la calma A mí nadie me roba la calma A mí me gusta el sabor de lo que tarda A mí nadie me roba la calma Nadie me roba la calma A mí nadie me roba la calma Y eso que no tengo ganga Sigo en lo mío, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Tengo techo y comida, ángeles que me cuidan Sano las heridas, para mí eso es la bless Quemo uno fino, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Rebeldía y alegría, sin corte de policía Yo vivo la vida, para mí eso es la bless Ahora llega el que te pincha y te deshincha Soy el que por los colores se hizo hincha Ganamos y perdimos, tiramos wincha Y ahora soy inolvidable como garrincha Veo que tan hambriento de trofeo De cora yo espero que se cumplan tus deseos Yo era amigo de tu taita en el liceo Canciones poderosas no necesitan video Escribiendo y luchando como samurai Adivínate, voy a rimar con AI Y si no te gusta, esto es lo que hay Pásame el micrófono y verán a Batosai En la esquina se oyen rimas Métele gasolina o parafina Cómo empieza, esto termina Pero la música no te margina En la esquina se oyen rimas Métele gasolina o parafina Cómo empieza, esto termina Pero la música no te margina Sigo en lo mío, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Tengo techo y comida, ángeles que me cuidan Sano las heridas, para mí eso es la bless Quemo un ocino, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Rebeldía y alegría sin corte de policía Yo vivo la vida, para mí eso es la bless A mí nadie me roba la calma Nadie me roba la calma A mí nadie me roba la calma A mí me gusta el sabor de lo que tarda A mí nadie me roba la calma Nadie me roba la calma A mí nadie me roba la calma Y eso que no tengo ganas Sigo en lo mío, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Tengo techo y comida, ángeles que me cuidan Sano las heridas, para mí eso es la bless Quemo un ocino, quito el estrés Yo no soy rentable para tu interés Rebeldía y alegría sin corte de policía Yo vivo la vida, para mí eso es la bless Rebeldía y alquina, creo bien rima Me voy a tener gasolina o parafina Como empieza, esto termina Pero la música no te imaginas Calma, calma, calma